Hola que tal y bienvenidos a un nuevo tutorial Esta vez es un tutorial simple acerca de una firma, de un efecto para un texto que es el que ustedes están viendo ahora He visto que mucha gente tiene este efecto en sus textos y la verdad que piensan que es muy difícil y es todo lo contrario es muy fácil y es muy básico así que comencemos con este tutorial ¿Cuáles son las cosas que vamos a necesitar? La foto a la que le vamos a poner el texto y yo estoy usando la versión de Adobe Photoshop CC que es la última, pero esto en realidad sirve para cualquier versión así que no importa mucho cuál versión ustedes estén usando actualmente Y bien, lo primero que les tengo que advertir acerca de este efecto es que generalmente sirve mejor o queda mejor con fuentes que están en imprenta en letra normal, que no están en cursiva así que por ejemplo ponen X nombre No, yo voy a poner el del cosplay que estoy buscando Como ustedes estarán notando, yo estoy trabajando esto con un color de fuente que es blanco Ya les voy a explicar por qué Lo ubican y lo siguiente que van a hacer es venir acá a la sección de capas donde están ambos textos Voy a elegir el primero Le doy doble clic para abrir el cuadro de estilo de capa y luego lo siguiente que voy a seleccionar es sombra paralela Voy a dar clic en ella Voy a venir al menú y si bien por defecto la opacidad está en 35% lo que voy a hacer es subirla a todo lo que da Damos OK y vamos a hacer exactamente lo mismo con el texto del apellido Vamos a sombra paralela, lo cliqueamos y subimos la opacidad Presionamos OK y esta es la forma en la que nos va a quedar Ahora, lo siguiente que van a hacer es seleccionar el primer texto apretar CTRL y seleccionar el otro texto así seleccionan ambos y ahora lo que van a hacer es darle clic encima de uno no importa cuál y arrastrar estos textos hacia el icono de nueva capa De esta manera lo que hacemos es una copia de ambos textos Lo siguiente que vamos a hacer es venir a los primeros textos a los originales vamos a hacer lo mismo vamos a cliquear en uno apretar CTRL en nuestro teclado mientras que cliqueamos otro y vamos a dar clic derecho sobre ellos y vamos a ir a donde dice rasterizar texto eso quiere decir que el texto lo convertimos a una capa deseleccionamos uno vamos al primero vamos a ir al menú filtro desenfocar y vamos a seleccionar desenfoque de movimiento una vez que están ahí yo les recomiendo que no se emocionen demasiado con el desenfoque de movimiento y lo dejen dentro de un 30 y un 40% el ángulo, ojo, tiene que estar en 0 grados o sea que les va a quedar horizontal dan ok y van a ir a la otra capa que quedó rasterizada y van a hacer exactamente lo mismo van a ir a filtro y si se fijan no tienen que hacerlo todo de vuelta ya que aquí les sale el último filtro usado así que espero que les haya gustado la verdad es que como ven es un tutorial facilísimo recuerden que todos los links de nuestras redes sociales están en la descripción de este video que se pueden suscribir al canal que le pueden dar me gusta al video que le pueden dar me gusta a la página en facebook me gusta editar rp y que nos estaremos viendo en el próximo tutorial hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!